hola hola muy buenos días a mi canal de youtube el día de hoy vamos a hacer cocido le vamos a poner media cabeza de cebolla una cabeza completamente así de ajo yo no le quito la cáscara para después extraerlo vamos a esperar a que el agua hierva para poderle echar su carne y voy a hacer un vídeo corto pero rápido bueno yo a mi cocina le voy a echar colita de res costillita de res y trocitos de res al gusto de cada quien verdad pero esto es lo que lo voy a echar yo ya está hirviendo el agua entonces ya lo voy a empezar a poner para que se empiece a coser bueno aquí ya incorporamos lo que viene siendo nuestros nuestra carnita de res le voy a echar una cucharada de consomé de res otra cucharada yo siempre le he hecho dos cucharadas y sal al gusto ahora le vamos a incorporar un ramillete así de cilantro yo se lo pongo y al ratito se lo vuelvo a quitar solamente para que agarre saló sabor ya la carne está medio coser lo voy a empezar a echar lo que son mis elote normalmente nosotros le echamos elote blanco pero pues aquí en la tienda cercana no había y fuimos a otra tienda un poquito más lejitos y tampoco no había entonces esto es lo que vamos a usar vamos a dejar ya que se cosa un poquito y cuando ya el elote está medio cosa le vamos a echar las verduras bueno entonces yo le voy a incorporar lo que es un manojo de cilantro de esta manera aquí está el otro malo ojito pero ese sí lo vamos a remover y ahora le vamos a incorporar lo que vienen siendo los vegetales los vegetales que yo tengo es zanahoria calabaza y papa entonces todos los voy a agregar así para no quemarme también le echamos lo que viene siendo una cabeza completa de repollo pero eso ya se lo he hecho a lo último porque se cose muy rápido le damos aproximadamente como 10 minutos y luego ya le ponemos lo que es la cabeza de repollo andaba a las prisas pero mire si pueden ver yo le he hecho poquito orégano poquito orégano bien poquito lo trato de moler lo más que se pueda ahí me gusta echarle orégano así a la comida porque siento que agarra un poquito más de sabor y así quedó recuerden que la papa le quita lo que es lo salado a la comida y muchas veces se requiere que le eche un poquito más de sal para que le estén tanteando la sal aquí ya le incorporamos lo que viene siendo el repollo ya aquí ya le saqué lo que viene siendo el cilantro que le había echado y ya quedó listo ya solamente lo voy a dejar que se cosa unos 10 a 20 minutos más y ya va a estar listo ya se ve la carnita y bueno entonces miren como pueden ver ya lo que está el repollo ya se coció ya quedó todo listo ya está hirviendo nuestro caldo nuestra papa ya está lista y a comerse adición bueno este es mi cocido me gusta acompañarlo con dos chaltepines aquí mi hijo ya lo está listando porque luego se me enchilan a mí los dedos y le agarro así la carita a la bebé y yo les primo un limón hay muchas personas que lo acompañan con arroz a mí me gusta pero solamente con arroz alvaoreño la verdad muy bueno y no hice arroz porque no me quedó tiempo aquí está el plato provechito i